¡Oh! No me digas que te envuelva, lléveme contigo, pégame tu biciopá ¡Oh! No me digas que te envuelva, lléveme contigo, pégame tu biciopá Pégame tu biciopá, pégame tu biciopá Pégame tu biciopá, pégame tu biciopá Yo no me enamoro, mami, ¿qué tú quieres? Yo no te desesperes Tú me gustas mucho pero, por qué eres no, 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 por qué eres Baila pa' aquí, salta pa' aquí, quiero que tú quieres pa' dejar cumplir Te lo ha metido, soy así, basta mi poeta atrás Hola, no me digas que te amo, llévame contigo, pégame tú mi celular Hola, no me digas que te amo, llévame contigo, pégame tú mi celular Yo soy adicta tus besos, al aroma de tu piel, tu sonrisa divina y tu perfume de Chanel A ti que yo te daba lo que tú quisieras, haría lo que sea, pa' que no te fueras Pégame tú mi celular, pégame tú mi celular No me digas que te amo, llévame contigo, pégame tú mi celular No me digas que te amo, llévame contigo, pégame tú mi celular ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!